Después de haber visto Kung Fu Panda 4, no he podido dejar de pensar en el General Kai, uno de mis villanos favoritos de toda la franquicia, además probablemente sea el personaje con mejor soundtrack, pero ese es otro tema. El punto es que surge una pregunta a partir de haber visto esta cuarta entrega, ¿por qué el espíritu del General Kai sigue vivo? Es decir, la camaleona trae de regreso a Tai Long y a Lord Chen, cosa que tiene sentido porque ambos conservan su espíritu, pero el General Kai, por lo que se vio entender en la tercera película, explotó, es decir, literalmente se supone que no queda nada del General Kai, porque lo poco que quedaba era su espíritu y este fue desintegrado por Poe, el guerrero dragón. ¿O no? Ya hablé de esto en el video anterior, pero muy brevemente ya que era más enfocado a mi opinión con respecto a la película, ya que estamos y no lo has visto te invito a verlo, te dejaré por aquí arriba una tarjeta y por supuesto también te dejaré el link en la descripción. Bueno, siguiendo con el tema, consideren este video como una versión extendida de lo que dije anteriormente, así que sean bienvenidos a una teoría ligeramente censurada de Kung Fu Panda 4. Mi nombre es Jean Francis y comenzamos. Comencemos repasando todo lo que sabemos y vimos del General Kai en la tercera entrega de Kung Fu Panda. Uwe era un joven guerrero ambicioso que comandaba un gran ejército, a su lado combatía a su amigo más cercano, Kai, que además lo consideraba como un hermano, un hermano de armas. Ambos fueron emboscados y Uwe quedó malherido. Buscando ayuda, Kai lo cargó durante días, hasta llegar a una aldea secreta en lo alto de las montañas. Dicha aldea era habitada por pandas, además era un antiguo lugar de sanación. Bueno, al parecer lo seguía haciendo, ya que estos pandas lograron sanar al maestro Uwe con el poder del Chi. Incluso compartieron sus conocimientos con este último, enseñándole a dar Chi. Por otro lado, Kai, al ver que lo que podía ser dado también podía ser arrebatado, decidió comenzar a robar Chi, ya que quería almacenar todo ese poder para él solo. Uwe se vio obligado a detenerlo, en un combate que sacudió la tierra, hasta que finalmente lo pudo desterrar al reino de los espíritus. Es importante tener esto en cuenta, porque estamos diciendo que prácticamente Uwe le arrebató la vida a Kai. Esto es muy similar a lo que vimos en la primera película, cuando Po le aplica la llave de actilar Gucci a Tai Long, enviándolo directamente al reino de los espíritus. Con esto, podríamos decir que Kai y Tai Long fallecieron de la misma forma. Sus cuerpos sufrieron de la misma forma al ser desintegrados. 500 años después, en el reino de los espíritus, Kai se siente listo para enfrentar por segunda vez a su viejo amigo Uwe. Y es que Kai aprovechó su tiempo ahí, en el reino de los espíritus, para aprender algunas cosas, y recolectar el Chi de todos los maestros, entre ellos el de Tai Long. Finalmente, Kai logra hacerse con el Chi del maestro Uwe, después de derrotarlo, o mejor dicho, después de que este se dejara vencer, ya que no era su destino detener a Kai. El fabricante de viudas solo con el Chi de Uwe abre un portal hacia el reino de los mortales, para buscar y enfrentar al guerrero destinado a vencerlo y robarle su Chi. Poe intenta aplicarle la llave dactilar Gushi a Kai, para desterrarlo nuevamente, pero no funciona, porque Kai es un espíritu, y se supone que no puede morir de nuevo. Es por eso que Poe toma la decisión de aplicarse la llave dactilar Gushi, es decir, se desvive para irse al reino de los espíritus junto a Kai. Ahí el guerrero dragón desintegra lo único que quedaba de Kai, es decir, su espíritu, al entregarle todo su Chi. Kai se sobrecarga y su espíritu explota definitivamente. Entonces, ¿por qué lo vemos de nuevo en Kung Fu Panda 4? La primera opción, y la más aburrida, es que añadieron a Kai y a Lord Chen por puro fanservice o marketing para promocionar mejor la película, sin importarles mucho lo que sucedió con el villano en la entrega anterior. La segunda opción es que Poe haya teletransportado a Kai sin saberlo a otro lugar del reino de los espíritus. Obviamente Kai estaría muy débil y le costaría probablemente más de mil años regresar hasta donde estaba. Pero me cuesta creer esto porque en el rollo que Le Shifu se menciona que Kai solo puede ser detenido por un verdadero maestro del Chi. Si Poe solo lo debilitó y lo mandó a otro lugar del reino, dejaría la puerta abierta a un posible regreso de Kai. Entonces entraríamos en un constante bucle. Uwe lo derrota, Kai vuelve. Poe lo derrota, Kai vuelve. Zen lo derrota, Kai vuelve. Otro guerrero dragón lo derrota y Kai sigue volviendo. La tercera opción y mi favorita es que Poe al sobrecargar a Kai de Chi, lo que hizo fue regar todo su espíritu por el reino, después de que este explotara. A partir de ahí pedazos o recibos del espíritu de Kai durante toda la eternidad iban a estar vagando por el reino de los espíritus. Cumpliéndose el destino de Poe el guerrero dragón y verdadero maestro del Chi, debe tener a Kai para siempre. Pero no todo estaría perdido para Kai, el universo le daría otra oportunidad a la bestia de la venganza después de un tiempo. En el reino de los mortales, la camaleona planea robar el bastón de la sabiduría que se encuentra en el valle de la paz con ayuda de Shen. Con ese bastón y con la luna de sangre, iba a traer del reino de los espíritus a todos los maestros villanos para robarles el kung fu que se encuentra en el espíritu de cada uno de ellos. Lo primero que hay que tener claro es que la camaleona necesita el espíritu de un maestro para poder absorber su kung fu. Entonces, digamos que el espíritu de Kai no fue eliminado por completo de la existencia, sino que simplemente fue esparcido por todo el reino espiritual. En teoría seguiría vivo pero siendo parte del reino, ya que sus fragmentos estarían flotando por ahí. Sí, el problema es que no hay manera de juntarlos otra vez, porque no existe un objeto tan poderoso para reconstruir un espíritu guerrero como el de Kai, ¿verdad? O tal vez sí, tal vez el bastón de la sabiduría sea ese objeto que necesitamos para reconstruir el espíritu de Kai. Pero antes, ¿qué sabemos del bastón de la sabiduría? ¿Qué es capaz de hacer? Lo primero es que sirve como arma. Lo segundo es que le otorga a su propietario la libertad de viajar entre ambos reinos, el mortal y el espiritual. Esto lo vemos en la tercera entrega cuando Pooh recibe el bastón. De hecho, lo primero que hace es irse del reino espiritual y regresar al reino mortal. Recordemos que Uwey menciona que nunca intentó regresar a pesar de que sí tenía la capacidad de hacerlo. Aparte de crear portales, es decir, si el dueño no quiere viajar al otro reino, desde donde está puede crear un portal para traer o enviar a alguien. Así como lo vimos en esta cuarta entrega. Y por último, creo que también tiene la capacidad de romper hechizos. Por ejemplo, en esta cuarta entrega vimos que Pooh utiliza para devolverle el Kung Fu a los maestros villanos, cuando la camaleona está en el suelo. Entonces, finalmente podemos decir que la camaleona, al abrir la puerta hacia el reino de los espíritus y pedirle al bastón de la sabiduría que le traiga específicamente al general Kai, recordemos que dice ¡Tráiganme al general Kai! El bastón logra reunir todos los fragmentos de su espíritu, trayéndolo de regreso. Yo creo que si la camaleona no hubiera seleccionado a quienes traer y quienes no, es decir, si solo se limitaba a abrir el portal, Kai no hubiera regresado. Pero no fue así, la camaleona le dice al bastón a quien traer. Es por eso que podemos ver a un Kai recién despierto, que no está preparado para enfrentar a la camaleona. Es decir, no intenta realizar ningún ataque, como los últimos maestros, porque apenas está siendo reconstruido, apenas está volviendo a recordar. Otra pregunta que surge con el regreso de Kai es ¿Por qué se inclinó ante Pooh? ¿Por qué demostró respeto? Sabemos que el fabricante de viudas es extremadamente rencoroso, pasó 500 años preparándose para derrotar a Uwe, entonces si durante 500 años no logró sanar ni perdonar a su hermano de armas, ¿por qué de un momento a otro respeta a Pooh? Además afirmó en la tercera entrega que no importa si tarda 500 años más, algún día se haría con el chi del panda. La respuesta creo que puede ser simple, Kai se dio cuenta que al tener el chi de Pooh no podía hacer nada más que explotar, de nada le servía tanto chi, porque al ser demasiado no podía utilizarlo. Ahí comprendió que entre más tomaba, menos tenía. Al regresar al reino de los mortales, Kai pasó de robar a ser robado. La camaleona le quita a Kai una de las cosas que más le importan, el Kung Fu. Es entonces que Kai experimenta lo mismo que sintieron sus víctimas, al ser encerrado no en un amuleto sino en una jaula, que es peor, al tener conciencia de lo que pasa a su alrededor. Además de sentir impotencia al ver que ya no tiene ningún tipo de técnica para derrotar a la camaleona. Entonces podemos decir que Kai encontró finalmente el balance perfecto, ya que pasó de tener todo a tener nada, y aprovechó su última oportunidad para descansar en paz en el reino de los espíritus. Y bueno pues hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado dale un like, suscríbete al canal si no estás, comparte, comenta, nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.